¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Carles Gili Estúpido, yo soy el Tito Gili y hoy os traigo un vídeo muy pero que muy guapo hablando sobre Android y Fortnite, ¿vale? ¿Cuándo va a salir? Todo lo que va relacionado con Android en Fortnite, Fortnite en Android, todo eso lo vamos a hablar en este vídeo y cómo conseguirlo ya, bueno, ya más o menos, ahora os explicaré todo de cómo funciona y demás, ¿vale? Chavales, deciros una cosa y es que AppKarma, que mañana traeremos una cosa bastante guapa con ellos, sponsor oficial del canal, me han dicho que suba hoy este vídeo, ellos mismos me han dicho, yo, ¿por qué quieres que suba este vídeo? Dice, tú súbelo y aparte, dile a los chavales que tiene una sorpresita, la sorpresita es esta, si hay una estrella, ¿vale? A lo largo del vídeo, hay una estrella escondida, no voy a decir cómo es, ya lo veréis, es fácil de verla, me han dicho ellos y todo en el minuto que tiene que estar, así que a lo largo de este vídeo hay una estrella oculta, quien encuentre esa estrella oculta, haga pantallazo, me la mande por correo electrónico, el primero que me la mande, el correo electrónico es el primero que me la mande, se llevará durante todo el mes, es tocho, es muy tocho, durante todo el mes, skin totalmente gratis que vayan saliendo, como sabéis, hoy ha salido una nueva que ya la he metido en la cuenta chetada que iba a sortear próximamente, y no solo eso, sino que es que también me han dicho que en este vídeo tenemos que llegar a menos de 24 horas a 2.500 likes para que ese ganador se lleve todo eso, así que puede ser tú el ganador, no voy a decir nada hasta que lleguemos a 2.500 likes en este vídeo, y puede ser muy, muy chetado. Una estrella, si me la mandas por correo electrónico, puede que te lleves durante todo el mes, skin totalmente gratis. Así que gente, dicho esto, no me enrollo más, y vamos con el vídeo. Muy bien chavales, ¿qué os traigo hoy? Como os he dicho antes, se viene un vídeo bastante guapo, y os voy a enseñar cómo conseguir Fortnite para Android, cuándo va a salir, y cómo conseguirlo, ¿vale? Deciros también chavales, es muy importante que lo de la estrella, lo que he dicho al principio, tenéis que estar suscritos para participar, si no, no vais a poder participar. Así que bueno, dicho esto, vamos allá, vamos al lío, porque os tengo que enseñar cómo conseguirlo totalmente, ya, ¿vale? Que dentro de nada va a salir, va a salir dentro de nada, ya lo he dicho, es decir, después del E3, unos días o más o menos, por esas fechas, va a salir Android, va a salir Fortnite para Android, ¿vale? La verdad que es algo bastante guapo que vais a poder tener, porque la mayoría de los usuarios sois de Android, aunque también hay bastantes usuarios de iOS, pero a muchos de vosotros os interesa este vídeo de cómo conseguirlo y demás. Ya lo subí una vez, pero no estaba muy bien explicado, así que en este vídeo os lo voy a explicar bastante mejor, ya que es súper sencillo de conseguirlo y merece la pena que lo hagas ya, ya que ya se están reactivando y se están archivando los usuarios que hagan lo que voy a hacer yo. Así que gente, vamos allá. Muy bien amigos, estamos en la página oficial de Epis Game, ¿vale? Lo tendréis aquí abajo en la descripción, es muy sencillo de llegar, como estáis viendo, pues pongo aquí Epis Game, Raya Fortnite, Raya S para móvil y tal, ¿vale? Estamos aquí, me pone Fortnite para ellos. Esto ya lo expliqué hace un tiempecito, ¿vale? Pero ha metido una nueva opción en la cual ahora sí que se puede para Android y da otra opción más, ya que ha metido nuevos modelos de móviles y demás, y os va a venir bastante bien para vosotros, ya que ha metido nuevos modelos de Android para que vosotros podáis utilizar lo que viene siendo Fortnite en Android varios modelos más, ¿vale? Como sabéis, pues al principio había muy pocos modelos que sacaron en la página oficial, pero ahora han sacado bastantes más. Así que bueno, vamos allá, en este caso nos pone Fortnite para ellos. Esto vamos a pasar totalmente, ¿vale? Ya que Fortnite para ellos lo podemos encontrar directamente en el App Store, ¿vale? Nos vamos a primeros pasos. Vamos a llegar aquí y le vamos a decir a que si jugamos a Fortnite. En este caso le vamos a decir que sí, que si jugamos a Fortnite. Y aquí vamos a poner nuestra cuenta. Y en este caso voy a poner la cuenta de PC, ya que me da menos problemas, ya que la de PlayStation va diferente y la de Xbox va totalmente diferente, ¿vale? Yo os recomiendo que si tenéis de Epicine pongáis en PC. Vamos a poner la cuenta. Vale, y una vez ya hemos puesto la cuenta le vamos a dar a aceptar y nos manda a esta parte, ¿vale? Nos dice Fortnite para ellos. Ya casi hemos terminado, la verdad que se tarda súper poco. Aquí os voy a explicar todos los modelos que se pueden para vuestro Android, ¿vale? Sé que muchos tenéis Samsung, tenéis Huawei, pero aquí os voy a explicar todo. Como estaremos viendo, ya muchos ya os estoy dando cuenta, ¿vale? Pero bueno, en primer lugar tenemos los de iPhone, como podemos observar tenemos todos los iPhone que se puede. No solo iPhone, sino también tenemos los iPad. Como sabéis, pues ha salido hace dos meses o así, pero también han metido nuevos modelos. Antes solo había los básicos, pero ahora han metido bastante más modelos. Lo que viene siendo en Sony, en Samsung, en Nokia, el Razer Phone, que es un pepino de móvil, está muy guapo. Motorola, LG G6, Huawei, todo lo de Huawei, la mayoría, los tochos, ya están saliendo, ¿vale? Vale, deciros que hay mucha gente que tenía una duda y era en que no les salía aquí su modelo. Fácilmente le damos a otros de Android, ¿vale? Pero muy sencillo y muy práctico es que si tenéis esto, poned el modelo que tengáis aquí. Lógicamente, ya que os van a mandar un enlace oficial para que vosotros lo descarguéis para este móvil y que sea para este móvil, óptimo para este móvil, ¿vale? Pero luego da igual, porque luego lo podéis descargar, lo sacará en lo que viene siendo el Play Store, pero primero lanzará una beta, ¿vale? Para tener esa beta, lógicamente, tenemos que meternos aquí y fácilmente, pues, nos mandarán un código cuando lo saquen, ¿vale? El E3 es dentro de nada, así que dentro de nada tendremos ya Fortnite para Android. En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, tengo... Me voy a elegir, un momentito, vamos a elegir un Huawei, en este caso el P9, el P9 Elite, ¿vale? Le vamos a dar a seleccionar y ahora nos dirá, los dispositivos de Android todavía no son compatibles. Cuando lo sean, te enviaremos un correo electrónico. Esto ya, una vez estamos aquí, ¿vale? Nos dicen que todavía no son compatibles, pero una vez hemos llegado aquí nos mandarán en un correo electrónico nuestra beta, ¿vale? Nos mandarán nuestra beta y no solo eso, sino que también nos mandarán tres invitaciones para invitar a tres amigos. Muy bien, una vez hecho ya todo eso, diréis, ¿ya hemos acabado? No, muy importante venirse al soporte técnico de Epic Games, ¿vale? Si está aquí, lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? Para que podáis hacerlo y completéis todos los pasos, ¿vale? Una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es muy sencillo. En primera vez nos piden nuestro nombre. Esto ahora lo vais a entender para qué es. En este caso ponemos nuestro nombre y en este caso pongo el mío, Gelistupido, ¿vale? Aquí un correo electrónico y en este caso he puesto gelistupido.gmail.com Aunque no va asociado a mi cuenta de Epic Games, pero vosotros sí tenéis que poner vuestro código asociado con la cuenta de Epic Games para que puedan contactar con vosotros desde ahí y puedan ver cómo va vuestra cuenta, ¿vale? El proceso que lleva vuestra cuenta. Una vez hecho eso, le vamos a dar aquí, ¿vale? Para poder brindarte la mejor asistencia, vamos a poner modo de juego Battle Royale, ¿vale? Porque es lo que queremos. En este caso vamos a poner iOS, ¿vale? Porque no nos pone Android en este caso, pero nosotros vamos a poner iOS. Muy importante, ¿vale? Y aquí vamos a poner Login Use, ¿vale? Una vez hemos puesto Login Use, ya estaría, ¿vale? Una vez en el tema, ¿vale? El tema es de lo más importante. Vamos a poner Fortnite Android, ¿vale? Y una vez ya hecho eso, vamos a escribir un correo electrónico, ¿vale? Como estáis viendo, ponemos un correo electrónico en el cual pedimos, por favor, para nuestro público de YouTube, ¿vale? O vais a hacer pasar por YouTubers. Vamos a pedir el acceso anticipado a la beta de Fortnite, ¿vale? Y os contestarán, ¿vale? Tardarán una semana en contestaros y os dirán si sois aptos para tener lo que viene siendo la beta de Android o si no sois aptos, ¿vale? Lógicamente tardan, ¿vale? Tardan dos semanas, una semana aproximadamente. Y ya dentro de nada tenemos lo que viene siendo el E3. Y en el E3 ya mucha gente va a tener esta beta anticipada. Pero deciros que si mandáis esto y aparte hemos mandado lo otro, ya salís como en dos posiciones para tener la beta anticipada, ¿vale? Como que os dan más importancia, ¿vale? Una vez hecho eso, le vamos a dar a no sin ningún robot. Fotos, no hace falta que mandéis nada. Si queréis mandar un pantallazo de lo que hemos hecho anteriormente, lo hacéis, ¿vale? Le vamos a dar a enviar correo electrónico, le damos a enviar, esperamos y dice envía tu correo electrónico, vamos a enviar nuestro correo electrónico. Una vez hecho eso, genial, tu correo electrónico ha sido enviado. Ya estaría, solo tenemos que hacer esto para tener lo que viene siendo la beta anticipada de Fortnite. Y así que nada chavales, esto es todo lo que tenéis que hacer. Quiero dejar claro una cosa, ¿vale? Mucha gente me estará preguntando y preguntará que cuando empieza el E3. El E3 empieza el 12 de junio martes y termina el 15 de junio viernes. Creo que por ahí empieza también el mundial, pero bueno, eso lo dejamos aparte. Deciros una cosa muy importante y es que seguramente Fortnite, ¿vale? Como sabéis, pues también va a publicar una cosa. No solo creo que publique eso, sino también publicará lo que viene siendo salvada del mundo, ¿vale? Y aparte dirá que, bueno, tiene una sorpresa para nosotros, tal y cual, todo el rollo de ese. Y dirá que supuestamente, lógicamente, dirá que lanzará lo que viene siendo Fortnite para Android, ¿vale? Vosotros vais a salir de los primeros, ya que habéis mandado, por así decirlo, dos correos. El primero se manda un correo y luego el siguiente es otro correo para adquirir lo que viene siendo hecho. Van a salir muchos modelos, ¿vale? Van a soportarlo bastante modelos. Creo que se requiere 3 GB de RAM para lo que viene siendo Fortnite. Pero de todas maneras, si no lo tenéis, si no tenéis 3 GB de RAM, no os preocupéis. Mandadlo de todas maneras, ¿vale? Porque lo mismo, luego lo bajan, lo suben, todavía no se sabe nada, pero creo que más o menos son 3 GB. De todas maneras, si vuestro móvil no tiene 3 GB de RAM, no os preocupéis. Mandadlo también, como manden el enlace, y si lo tenéis, pues mucho mejor, ¿vale? Y así que nada, todo eso. Y así que nada, chavales, yo ya me voy a ir despidiendo aquí. Deciros que a mí me van a dar también bastantes pases, lo que viene siendo bastantes enlaces para vosotros. Ya que yo utilizo iOS y a mí no me sirve de nada. Y no creo que los utilice, así que los sortearé para vosotros, ¿vale? Deciros muy importante, chavales, que si queréis uno de esos enlaces, yo os recomiendo que os suscribáis al canal y deis un pedazo de like, ya que los sortearé para vosotros, haré un directo y demás. Sé que hoy voy a hacer un directo, pero lo haré esta semana, ya que he pedido los códigos bastante tarde y tardan 8 horas en darme, ¿vale? Pero en esta semana haré un directo regalando pavos para vosotros y la verdad que seguramente lo apoyéis al máximo. Así que, gente, no me iré en realidad más, dale un pedazo de like, suscríbete si lo estás y, gente, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chavales! ¡Suscríbete!